Hola, mis queridos hermanos, yo soy María Rosario Andrés a la cual vengo a contar mi testimonio en vivo para todos muy grande que el Señor hizo en mi vida a través de mucha gente que fueron mi familia, hermanos yo era una persona que tenía cáncer, venía luchando de hace mucho tiempo, años al cual llegó un límite que las drogas no podían hacer nada en mi cuerpo, no respondían entonces fue donde los médicos, los profesionales vieron que no había mucha solución entonces hicieron un nuevo estudio a la cual indica que me quedaba muy poco de vida me dieron como 6 meses o tal vez un poquito menos bueno, uno sale a vivir y sale a llorar y etc lo único que uno pide es al Señor que, bueno, si es la hora, es la hora pero me tocó en decir que no es la hora porque conocí de una manera muy especial a un hermano, Mario Bravo a la cual, explico todo esto, cómo llegué, ¿no? a la cual, él le comento mi situación, fue así la conversación y él me habla del Señor y siempre hay maneras de hablar del Señor porque hay mucha gente que dice, no pero hay maneras que a veces te hacen tocar realmente el pedido llamado del Señor también a una persona bueno, yo lo sentí él me llevó, digamos a tener mucha fe me han pasado muchísimas cosas en mi vida pero eso queda atrás yo lo que voy con mi tema de enfermedad que era terrible pasé por muchas cosas he perdido mi pelo digamos, mis ansías mi oído, etc he estado con oxígeno siempre con como dicen los demás una patita afuera y otra patita adentro pero bueno era el objetivo que yo tenía que seguir cuando me doy cuenta es cuando el hermano me habla de nuestro más grande nuestro Señor Jesús donde él ora y pide mucho por mí y me dice que bueno que empiece a creer aceptar a Jesús de otra manera a la cual él digamos por intermedio de él conozco al pastor el pastor Sevilla Cristian Sevilla a la cual me ministra me ministra yo acepto ser ministrada porque hay mucha gente que duda que es eso es algo hermoso es algo bellísimo si uno tolera tantas cosas en la enfermedad y dolor esto no es dolor es lo más es algo único es volver a nacer es volver a nacer me ministra yo anteriormente me he hecho estudios que quedaron ahí reguardados pero cuando me ministro sentí también gracias al pastor Muñoz muchos hermanos muchos hermanos se pusieron a actuar todos gracias al ministerio que he visto de Libera todos los hermanos oraron en conjunto a la cual yo recibí mi ministración quedé maravillada porque yo lo puedo contar hay cosas que se viven con amor se viven a la presencia de nuestro señor que es Jesús y yo gracias a mi señor hoy estoy acá viva con esperanzas etcétera y gracias a todos ellos porque realmente se notó el fuego de muchos hermanos orando y cubriéndome a mí para que salga adelante hay que poner un granito de fe eso es lo importante un granito de fe y y el señor llega con ese granito apenas porque a veces la gente somos medias incrédulas pero ese granito de fe ayuda mucho al señor y está y nos demuestra nos demuestra que todo lo puede realmente bueno llegó la hora de retirar mis estudios digamos para esto mi pastor me ministra perdón y quedé sanada completamente sanada pero el ser humano siempre necesita la palabra del hombre entonces pasó una semana los médicos llaman que necesitan hablar muy muy rápido conmigo me voy un sábado está en su consultorio y me muestra los estudios y me pregunta ¿qué pasó? yo necesito saber ¿qué pasó acá? porque no había nada no tenía nada mi cáncer era todo todo en mi cabeza era como si fueran pochoclos ¿dónde estás? ese de cáncer lleno y ver esa horografía esos estudios completamente mi cerebro intacto era hasta yo quedé sorprendida entonces ¿qué hago? ¿qué le digo? y dije la verdad expliqué y le dije fui ministrada por el pastor por otros pastores en oraciones por hermanos y gracias a Jesús a mi señor padre poderoso hoy estoy acá recibiendo esta noticia él me curó él me dio otra oportunidad de vida excelente a la cual volví a nacer a la cual no tengo pasado lo único que quiero que no tengan miedo que es lo más maravilloso uno tolera tanto dolor en la vida esto no es dolor es lo más maravilloso que hay todo lo puede el señor es lo más grande y y lo comparto con ustedes lo comparto porque es algo que me tocó por primera vez y y sentí calor de muchas cosas es volver a nacer es volver a nacer en grande y uno lo vive de otra manera a la cual yo hoy puedo llegar a decirle a otra persona que estando en mi estado en que busque al señor que es el único el único que te saca todo el único que te limpia te restaura te ilumina porque yo estoy iluminada gracias a él antes estaba opacada entregada hoy no hoy camino segura y si viene un viento grande y me sopla no me caigo te puedo asegurar porque gracias a todos y a mi señor Jesús a mi señor Jesús que lo amo gracias a él es una bendición grande hoy hizo de roble de piedra estoy bien así que quería compartirlo con ustedes le mando un saludo muy 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 grande a todos mucha bendición y el señor todo lo puede eso aprendí los amo un beso 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 Gracias.